Oh, oh, las cibernautas, autobots y todas las florifonas que andan dando vueltas por ahí In the Ciber Space, incluyendo los mecatrónicos Estoy con vida, estoy bien, no estoy aislado Muchos me preguntaron qué pasaba que no subía videos Sinceramente no sabía que subía tantos videos Se han seguido, digamos, no se da cuenta Pero hay gente que evidentemente sí se da cuenta y dice Che, ¿qué pasa? ¿Murió? ¿No floje? ¿Qué sé yo? Cosas así Pero, en fin, estoy acá, estaba de vacaciones En realidad no son vacaciones, pero bueno, viste, la fiesta Un poco y un poco, un poco y un poco como para no, viste Vacaciones, vacaciones, esa de tiramanteca El techo, primero que no me gustan mucho, o sea, porque no sé cómo hacer eso, digamos Retirarme así, panza para arriba y no hacer absolutamente nada, nada Pero nada no me sale, no sé Es una cuestión de costumbre Pero estoy acá, estoy acá Dicen que se está contagiando a todo el mundo Quilombos Pero en esto yo nunca perdí la razón De hecho yo no estoy vacunado ni nada Pero nunca jamás perdí la razón Tampoco perdí la cabeza, así de desesperarme Tengo que, obviamente, como todo el mundo Si te empiezan a bombardear por todo lado Empezás a dudar de ciertas cosas Pero una vez que volvés a repasar No solamente el pasado Sino que las cosas que ya están escritas Sí Pero como esto, hay algo raro en todo esto Yo siempre dije que esta pandemia estaba floja de papeles Pero bueno Lo que tiene que hay afuera Todavía no entré nada al local Porque estoy con mucha fila acá Es el post Viajar No te dan ganas de nada después Ayer saqué un par de autos Ayer Vine antes Ayer al toque Que es al otro día Que me despierto a la nueve de la mañana Ya estaban todos acá Parecía que se habían enterado Ya vi las puertas abiertas y vine Viste como que dijeron Vi luz y vine Bueno, como un chaval Pero bueno Me entraron De entrada Sí, me atosigaron Con un Citroën Un Aircross Un C3 Común Y un C4 Todos tirados O sea, tirados Tirados O sea, no arrancan La clásica De Citroën Peugeot No te arranca Más te quedate sin auto Es la clásica Viste Che, no me arranca O sea, el mensaje que tengo O sea, directamente a alguno Le pongo me gusta Y no lo respondo Porque cómo haces O sea, no es imposible O sea, no se puede diagnosticar A la distancia Un Citroën Y un Puyllo No lo puedes diagnosticar Cualquier otro auto Vos más o menos Te puedes imaginar Para dónde va En este no tenés La más Puta idea No sabes No se sabe Incongruencias Incongruencias De la pandemia Que Ya sé Algunos van a criticar Yo ya Ni me chupo un huevo Me defiendo Obviamente de las críticas Pero un chupo un huevo O sea, así lo dije Cántalo Y incongruencias De la pandemonix Pandemonix Hola, algunos dicen Plandemia Incongruencia Cosas raras Cosas raras Que de a poco Van saliendo a la luz Cuando se den cuenta De que los garcaron De arriba No porque no existe El virus Esas boludeces No Porque la pandemia Es alfal Totalmente al pedo O sea Quedarse todos En la casa Totalmente al pedo Algunos dicen No, pero me murió Mi abuelito Bueno, lo lamento De serio Lo lamento en el alma Pero La gente se muere No sé si sabían Que del momento Que naciste Te empezaste a morir Básicamente De a poco Y uno tira Hasta donde tira Y la gente se muere ¿Sí? Se tienen que enterar Todos De que la gente Se muere Y Es normal O sea Es así La vida se hizo así No sé por qué Qué sé yo No sé La verdad que no entiendo No No soy ¿Viste? Hopkins Ni nada por el estilo Ni Einstein No tengo idea No puedo filosofar Tan profundo No puedo filosofar Tan profundo En fin Siempre estuve Floja de papeles Y ahora se están Empezando a ver Todos los papelitos Eh Me cansé De hablar con gente Empezé No Pero como no sos Virólogo Y no sos médico No podés hablar Sos mecánico Mejor dedícate A arreglar autos No, 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 no Eh Mira He visto acá Pelotudo Que era virólogo Con un número de matrícula Puesto abajo ¿Viste? Que estaba diciendo Que hagas harta De boludeces De cosas que Uno lo vio En un bachiller biológico Yo hice un bachiller biológico En una época Donde Eras estudiado de verdad Viste brazo Medio Maracaibos Todo Y ya estaba escrito En los libros Cosas básicas Obviamente Que puede ser Tener un bachiller Cosas muy básicas Pero ya estaba escrito En los libros Entonces Es historia repetida ¿Sí? Se va a volver a repetir Lógicamente Dentro de un ciclo Algunos años Se va a volver a repetir Y así ¿Viste? Pero Eh Incongruencias Fíjense que A últimos A los últimos Estoy hablando Porque todavía No hice ningún video Entonces estoy haciendo Esta boludez Pero Más que nada Para que sepan Que estoy acá Que sobreviví a la Sobreviví al fin del mundo Todavía Esperemos Mañana No sé Uno no sabe Pero bueno Eh Te dicen que Si está vacunado Y Eh Aunque tengas Síntomas leves No te tenés Que aislar No Te tenés Bueno Es una incongruencia más Ya que Hace un año atrás Ni bien tenías Dos puntitos de fiebre Prácticamente Te vas a llevar En la casa Y te decían El vecino Te apuntaba Con el dedo Acuérdense Acuérdense Llegabas a salir Poner un pie Fuera de tu casa Y estaba Tenías que estar aislado Y te decían Te venían Y te metían preso Te hacían una causa Judicial Y después Te escrachaban En todos lados Eh El loco El que quiere matar A la humanidad Bueno Hace poco Largaron Tuvieron Centro precedente El caso Del tenista Creo que Es De deporte Pero Finalmente Lo liberaron Estaba preso Porque no se quería Vacunar Sí Acuérdense Estaba preso Porque no se quería Vacunar En Australia Creo Pero bueno Lo alargaron Como diciendo Bueno Tenemos que empezar A licuar Este quilombo Para que no se note Tanto ¿Sí? Eh Fíjense Que ya está Acá por lo menos En Neuquén Está El 94% Del mayor De 18 años Vacunado Y el 88% De los que no Ya están todos O sea Que queda Un pequeño Restito Que se vacunó Y dicen Vacuna Ustedes Tienen que vacunar Esperá Falta el 10% No más Cuánto Cuánto Quiero que lo Quiere vacunar Todo de vuelta En congruencias ¿Viste? Eh Y la culpa Es de eso Que lo que no se vacuna Es la culpa De lo que no se vacuna Bueno Voy a preparar Mi lámpara de prueba Ya saben Saludos a todos Espero que hayan arrancado Un año excelente Espero que hayan pasado Las fiestas De puta madre Sin fiebre Y sin dolor de cabeza Sin dolor de cuerpo Principalmente La gripe La gripe como Y Muchos arreglos Felicidades para todos Y ya vamos a arrancar Con los videos nuevamente Nos vemos Arrivederci Roma Bye bye